Diario de un reportero al pie de la España mágica del Camino de Santiago y del Mundo Mochila, cuaderno de campo, grabadora, micrófono en ristre en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios Mirad, en este recorrido por el Valle del Sol Val d'Upsot en Castellón el mágico Valle del Sol, os he enseñado las Cuevas de San José os voy a enseñar más lugares, este es uno de ellos, en la propia ciudad aquí, en este palacete de principios de siglo, en el Palau de Bibel aquí tenéis una visita obligada para descubrir los orígenes mágicos sagrados de en Lavay, de Val d'Upsot aquí se encuentra el centro cultural y también la sala de exposiciones historia y arqueología y a quien veis ahí es José Enrique Puchón, técnico y guía de turismo sobre todo guía sobre todo guía sobre todo me gusta hablar como guía sobre todo guía, contador de historias y muy bueno, muy bueno es un enciclopedia andante mirad, cuando vengáis a Val d'Upsot tenéis las cuevas, tenéis el poblado pero tenéis también el centro cultural esta sala de exposiciones de historia y arqueología y aquí, mirad, Val d'Upsot es morada y lugar sagrado cruce de caminos para el ser humano desde tiempos megalíticos y aquí tenéis una muestra de Dios sí, sí esto que hay aquí, José Enrique, es una reproducción de uno de los yacimientos me lo voy a poner aquí y así te ven bien porque lo importante es lo que tenéis aquí sí, ahora lo vemos en detalle pero esto es una maqueta tamaño 1 a 1 es una reproducción de un nivel arqueológico de una prueba que hay aquí cerca del pueblo que se conoce como la Paua des Blavos la prueba de los azules parece que hay una leyenda alrededor de unos soldados musulmanes que se pintaban la cara de azul y ese era como su refugio bueno, de esto hay ahí historia una historia que contar de hecho incluso del propio yacimiento porque nosotros le llamamos la Coba des Blavos pero la Coba des Blavos no es donde se encuentra esto la Coba des Blavos es una cueva que hay al lado esta cueva estaba totalmente colmatada cuando se encuentra estaba totalmente colmatada a restos arqueológicos primero se empieza a excavar, era una pequeña covacha se empieza a excavar, se excava primero el nivel relacionado con la guerra civil porque en la guerra civil estas montañas fueron el escenario de las últimas batallas entre las fuerzas del ejército republicano, el ejército constitucional y las tropas franquistas y utilizaron la Coba como refugio pues primero se excavó ese nivel y luego empezó a excavarse el yacimiento arqueológico es como un libro cerrado y los arqueólogos se dedican a abrir esta página capa a tapa y lógicamente pero luego la arqueología es muy puñetera claramente lo que está más arriba es más nuevo lo que está más abajo es más viejo lo que pasa es que en ese yacimiento en concreto hubo un movimiento terrúdico se hundió el techo en un momento dado y hubo un poquito más de su trabajo pero bueno dentro de todo ese sándwich, de esas capas de ese recorrido por la historia que prácticamente abraza toda la historia que se puede ver en Abelusor prácticamente desde 45.000 años antes de nuestra era nos fijamos ahora en un nivel, en el nivel neolítico y lo que se encuentra en el nivel neolítico es que esa cueva se habilita como un espacio de enterramiento común esto es solamente una parte un lugar de enterramiento común época neolítica época neolítica sí, 4.500 años relacionado con un pequeño poblado cerca de la cova y con contrarlos allí y aquí lo que tenemos es que esas cuevas se habilitan se organizan para que funcione como cámara con el aire de enterramiento dice el concepto de la muerte de la generación a los muertos sí, sí, dicen que los humanos los caracterizamos por dar reconocer la muerte reconocer y hacer el tratamiento digamos después de la muerte no dejar simplemente abandonar o abandonar el cuerpo bueno, pues esto sería una primera etapa como te comentaba esa cueva se habilita como un espacio de enterramiento y lo que vemos aquí son nueve individuos en total nueve en esa cueva nueve en esa cueva nueve individuos que sobre todo en este de aquí se ve claramente como se entierra no sé si la gente si la gente lo ve si acercas la cámara vamos a ver si lo puedo poner mejor ahí pues aquí si os fijáis tenemos un cráneo la cabeza ¿vale? luego tenemos los huesos del brazo aquí que están puestos así ¿vale? y aquí tenemos los huesos del brazo en las piernas en el círculo ¿vale? la pilla el pernil la pelvis aquí al lado es decir era una persona que estaba con los brazos así se entierra así y con los y con las las piernas voladas en posición general exacto no se entierran solos se entierran con parte de su acuara aunque la parte más importante de sus cosas estaban enterradas en la entrada de la cueva que eso luego dirá lo que sufiere aquí por ejemplo vemos esto que no es un hueso esa pieza de aquí es un recipiente cerámico un cuenco una parte de la cara parte de esa completo lo tenemos está depositado en los arqueológicos un cuenco cerámico la gente tiene que pensar lo importante que fue el saber hacer cerámica porque permitió guardar el excedente de lo que producíamos hasta ese momento no se podía guardar tú en el momento en que te inventas la cerámica te inventas el recipiente puedes guardar puedes llevar y puedes traer pero ahora no nos damos cuenta porque es una cosa habitual tenemos plástico pero en aquella época era fundamental la cerámica y la cerámica es un adelanto un adelanto importantísimo en esas culturas que ya empezaban a tener la agricultura como uno de los principales sustentos bueno pues en total hay nueve individuos estamos ahora en tratos con el con el King's College de Londres para ver si nos hacen el favor y nos hacen análisis de ADN de los huesos si de los huesos y con eso podemos saber si por ejemplo era un grupo que tenía relaciones familiares que eso es muy importante es una cosa muy importante que nos pueden contar los muertos si era el mismo plan que relaciones había entre ellos pero a nivel forense si que se han estudiado los huesos y se han encontrado que todos los individuos enterrados aquí mueren de tuberculosis todos de tuberculosis menos uno que creo si no me equivoco que es este que muere de una caída una caída además una típica caída lateral que le produce una ruptura en el brazo y de la que aunque se nota que sobrevivía esa caída pues ya lo deja suficientemente tocado para que seguramente muera de esa caída estaríamos entre las primeras seres humanos que mueren de tuberculosis según me comentan los arqueólogos documentada la tuberculosis en Europa solamente se ha documentado en un yacimiento en Escocia ¿vale? más antiguo que este este sería el siguiente yacimiento con esa enfermedad en Europa donde hay muerte por tuberculosis sería aquí en Abayus sería aquí en Abayus en Abayus en Castellón el enterramiento lo que vemos es el fondo la gente tiene que pensar que esto estaría rodeado de unas grandes rosas dentro de la cámara funeraria y que aquí esa caída sería el último escalón de una escalera de una especie de túnel de acceso a la cámara que se entraba con un ámbito lo que te decía antes de que la mayor parte de la cual está en la puerta es lo que nos lleva a pensar que esa gente enterrada de una cámara cerrada en posición fetal lo que estaban era esperando un renacer volvían al viento volvían al viento de la madre al viento de la gran madre tierra al viento de la gran madre tierra y en el momento que volvieran a nacer que volvieran a recorrer el canal del parto se volverían a encontrar con sus cosas que es lo que necesitábamos nuestras cosas allí puestas allí dispuestas esperando a que renunciaran desde luego una cosa para nosotros ha renacido porque nos explican una historia son inmortales son inmortales son inmortales cada vez que venimos con gente por aquí lo enseñamos hacemos un recorrido por los cementerios del municipio y cuando venimos y lo explicamos de cierta manera si recordamos a las gentes a las personas lo volvemos inmortales y estos todavía tienen bastante historia que contarnos muchas muchas fijaros que alucinante los primeros conceptos de más allá de la vida la chispa que despierta en nuestra conciencia y conciencia el concepto lo que llaman el pensamiento mágico simbólico ya empieza aquí que somos algo más la clave de la chispa de la vida aquí en la valle en Valduxo en un yacimiento que se reproduce en el centro cultural pueden recorrer descubrir y reaprender cuáles son nuestros orígenes los orígenes de lo mágico sagrado de lo trascendente con un no sé si son ritos funerarios mortuorios yo creo que ya es ritos funerarios porque se trabajaba con una escalera ¿no? sí, sí estaba en paz había una escalera y eso no era una sala que se sellaba y se olvidaba era una sala que cada vez que se producía un enterramiento se abría y se depositaba al cuerpo en condiciones lo que nos va a pensar eso es un tema de geometría casi los que están más al fondo y aquí está la entrada serían los que mueren antes los que son más cerca la puerta los que mueren después visita obligada con José Enrique Cuchol técnico y guía el contador de historias en Valduxo bueno es parte de la ruta que hace una particular ruta la por el ameducto de San José y la por las iglesias de Santo Ángel de la Asunción enseña cosas muy curiosas una la hemos visto gratis con la hoz el martillo y la frase aplasta Hitler y te enseña un viaje en el tiempo de como el ser humano entendía la muerte como por cementerios esto es un viaje al pasado para descubrir y redescubrir de donde venimos a donde vamos y el misterio cuando empezamos a ser conscientes de nuestra existencia y a creer en ese más allá muchas gracias gracias y gracias a todos los que nos han aguantado somos hablamos demasiado en Bad Dursó las coves les coves de San Josep las covas de San Josep el poblado Ibero que eso vendrá mañana o pasado pero también una ruta en la ciudad para descubrir secretos historias singulares fascinantes hay que viajar con la mirada de los mágicos y legendarios aprendes un montón de cosas buen camino buena vida emocionare lo que que es no